A mediados de junio se dio a conocer en la correspondencia al Consejo Municipal de Pérez Celedón que la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura entregó el informe de la Expo PZ 2023. Sin embargo, casi dos meses después del tema aún no se analiza en las sesiones municipales. Este informe se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero algunos regidores, por ejemplo los de oposición, ya lo leyeron y analizaron donde reconocen un documento mejor elaborado y afirman que las dudas que tienen se centran sobre todo en temas de patrocinios que no se encuentran incluidos dentro del documento. Yo estuve revisando el informe, de hecho estuvimos revisándolo, sí rescato que es un informe mucho más completo, el año pasado fue una hojita como de tres párrafos nada más, un informe bastante largo, donde la única duda que queda es en tema de patrocinios, lo que no se especifica bien ahí, lo que es la parte de publicidad y patrocinios. Por lo demás, creemos que se hicieron milagros, yo creo que la organización hizo un trabajo muy grande porque tuvieron que invertir muchísimo en lo que fue infraestructura. 23 millones de colones aproximadamente. Sí, debido al mal estado del campo ferial y bueno, con la esperanza de que algún día el campo de exposiciones, pues podamos usarlo todo el año, ¿verdad? Pero es el único vacío que me queda ahí, es esa parte, ¿verdad? Por lo demás, yo creo que fue un informe bastante específico, donde uno agradece que se preocupen por lo menos en especificar mucho la línea, ¿verdad? Sobre el informe de la Expo 2023 tengo que decir que yo tuve la posibilidad de revisarlo y creo que me invitaron a la prensa y demás allá en la angostura y encontramos algunas cosas que no están claras. Por ejemplo, no se menciona prácticamente nada de publicidad dentro del informe, pagos por lo mismo. Bueno, yo sí vi, sobre todo a los medios locales, sí venía la información de pago publicidad, a los medios locales. Sí, correcto, pero a los medios del Valle Central, del Nacionales, no aparece nada. Ahora, sí me parece muy curioso un aporte de 16 millones de una persona, que es muy curioso. Usualmente nadie aporta esos dineros por nada, entonces... Pero no viene en el informe, don José, ese aporte. No viene, sin embargo, tengo fuentes que me han señalado que alguien dio 16 millones de colones, que no aparecen ahí, como un patrocinio, y entonces, ¿por qué? Ahora, debía estar en el informe, todo debía estar ahí, y todo debía estar manejado de la cuenta, de la cuenta que para tal efecto habrían. Entonces, a mí me dejan algunas dudas, bueno, pero oportunamente creo que debemos verlo acá y resolver y que se nos aclaren las dudas que algunos tenemos. La Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura ya dio a conocer su intención de organizar la Expo PZ 2024 y también hay interés del Cruz de Leones de San Cidro del General en tenerla. Quedarían análisis porque en realidad tanto no se nos aclaren las dudas sobre publicidad y patrocinios, por ejemplo, y además me llama la atención la cantidad de pagos en carros. En carros no entiendo por qué, si era que usaban Uber o Taxis y demás, y las compras de carne por parte de la asociación, no sé si era que tenían un puesto. Esas dudas, entre otras, son las que me gustaría que se nos aclaren antes de que podamos dar el visto bueno a dicho informe. Este año se tuvo un ingreso bruto total de 163.892.000 colones, de los cuales se generaron en ganancia 32.347.000 colones y de estos recursos se hicieron las mejoras al campo ferial, teniendo la asociación un ingreso de alrededor de 9 millones de colones.